¿Qué es el Centro de Estudiantes de Ciencias? ¿Qué es el Centro de Estudiantes de Ciencias? La vinculación de la Casa de Estudios se da muy rápido, ya antes del comienzo del segundo semestre disminuye muy considerablemente, en torno al 50% los estudiantes ya desaparecen antes de terminar el primer semestre y hacer este tipo de encuentros estudiantes donde no solamente haya un componente más de corte académico que se muestre qué es lo que se estudia, qué es lo que se investiga, a qué uno se puede dedicar luego de terminar la carrera, sino que también demuestre cómo es un poco la vida de la facultad, cómo funciona la facultad, cómo funciona la universidad y cuál es el rol del estudiante dentro del mismo y el poder de incidir, de injerencia que tiene dentro de las decisiones que se toman dentro de la facultad misma y dentro de la universidad toda, sean como una suerte de motivación extra a la hora de seguir adelante con la carrera y no desvincularse del servicio o de la universidad.